La presidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a reducir la violencia de género al inaugurar un hogar para mujeres golpeadas en Lomas de Zamora. Se batieron récords de demanda de gas y energía eléctrica ante la ola polar en casi todo el país. El frío continuará hasta el miércoles con mínimas bajo cero sobre gran parte del territorio argentino. Comenzó la publicidad electoral en radio y televisión de los candidatos que participarán de las PASO, previas a las legislativas del 27 de octubre. El secretario de Obras Públicas aseguró que la inversión en vivienda se incrementó en un 128% en el primer semestre del año, en comparación al mismo periodo de 2012. Se reglamentó la ley de reproducción asistida y ya se eliminaron los límites de edad y están incluidas las parejas homosexuales. El papá arribó a Río de Janeiro donde presidirá la Jornada Mundial de la Juventud, que congregará a dos millones de jóvenes. Miles de personas recibieron a Francisco en las calles de la ciudad en el inicio de su primer viaje internacional. El Parque de los Dinosaurios y un viaje a la era mesozoica es otra de las atracciones de Tecnópolis. Gerardo Tata Martino se convirtió en el nuevo entrenador del Barcelona y firmará un contrato por tres temporadas.